¡Hola caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio de la nueva serie Y bueno chicos, chicas, como os comenté, después de acabar Dead Space 2 ya tenía una serie un poco planeada Algo que ya tenía pensado y es Limbo Aún no sabíais que juego iba a meter porque os dije que iba a ser un poco una pequeña sorpresa Pero bueno, si no conocéis Limbo es un juego que la verdad tuve la oportunidad de jugar Y para mi es uno de los juegos que más me encantó Tengo que decir que es un juego muy sencillo y es un juego que me hizo sentir un montón de cosas Y que me pareció a mi gusto una pasada de juego Y bueno, quería comentaros un poco, como ya estáis viendo el juego que vamos a traer en esta nueva serie es Limbo Pero en realidad lo importante de esta serie, como os comenté ya otras veces cuando hablé de la nueva serie De lo que iba a venir nuevo en el canal Como os dije, lo más importante no es el juego Sino lo que os vaya a contar porque esta serie va a ser diferente a las demás Va a ser el juego grabado y después aparte voy a grabar la voz Y voy respondiendo preguntas que más me dejéis y preguntas que me soláis dejar en los comentarios Porque sí que es verdad que pues como ahora cada vez sois más y no puedo responderos a todos Se me ocurrió hacer una serie en la cual vosotros me dejarais pues eso, los comentarios O las preguntas que más me soléis hacer en los comentarios de este vídeo o en los comentarios de esta serie Y yo lo que voy a hacer es ir recopilando todos esos comentarios Y de las preguntas que pues que vea que más me hacéis o que ya leí algunas veces anteriormente A lo mejor en otros comentarios o en algún privado Pues lo que voy a hacer es recopilar esas preguntas todas Y ir respondiéndolas en el vídeo Como sé que bueno, antes estaba acostumbrado a responder todo, todo, todo Porque hasta más o menos los 6.000 suscriptores pues respondía todos los comentarios, todos los privados Y todos los tweets y todo lo que tenía lo respondía Pero bueno chicos, chicas, como sabéis que de hecho muchas veces vosotros me lo decís Bray, no pasa nada tío, que no pueda respondernos a todos Como cada vez sois más ya me resulta muy difícil poder responderos a todos Porque son muchísimos comentarios y privados y de todo al día Entonces se me ocurrió esta manera de responder Que es viendo pues de fondo un juego que para mi es un juego que tampoco habría que comentar mucho Por eso también lo elegí Y es un juego más de observar, es un juego de pensar que hacer para pasar a la siguiente pantalla Entonces me pareció un juego excelente para traer y para este tipo de serie Como es así para ir respondiendo y no tengo que ir comentando lo que estoy haciendo en cada momento Pues para mi se me ocurrió que sería una oportunidad muy buena de poder responder muchas de vuestras preguntas Y que es lo bueno de todo esto Que muchas veces me dejáis un comentario y os respondo Y a lo mejor otra persona al día siguiente me vuelve a preguntar lo mismo y se lo respondo Y a veces pues muchos de vosotros no veis como le respondí o no veis la respuesta que le di Y de esta manera podéis ver exactamente lo que le respondo Y podéis ver en directo pues la pregunta o la duda que tengáis y os la puedo responder Y así podéis escucharla toda, todos perdón Que es una, todos y todas, que es una manera muy buena De que pues todos y todas vosotros y vosotras podáis escuchar la respuesta Y así a lo mejor si os puedan solucionar muchas dudas que tengáis Y bueno antes de empezar con las preguntas Madre mía madre vámonos Antes de empezar con las preguntas Tengo que decir que hoy mismo acabé las prácticas en empresas Que sabíais que estos tres últimos meses Como si fuera este tercer trimestre Estuve con prácticas en empresas Estuve en Sotronic Y nada acabé hoy Y la verdad muy muy contento Bueno si os interesa saber que muchas veces algunos me tenéis preguntado Estaba en Sotronic Que es una empresa de informática Y lleva sobre todo pues yo lo que llevaba era con los compañeros de empresa Soporte Dábamos soporte a diferentes empresas Y nada acabé hoy Hoy fue el último día Y desde aquí tengo que agradecer y mandar un saludo enorme a toda la gente de Sotronic Sobre todo pues como no a esa gente que estuvo más cercana a mi Como fueron Lito Que fue el que estuvo conmigo pues casi desde el primer día Y íbamos Estábamos juntos casi siempre También un saludo para Sergio Que es un compañero de la empresa también Que la verdad es que es un muy buen chaval Y nada la verdad es que nos hicimos todos bastante No sé a veces dices no Pues son compañeros de empresa Son gente con la que vas a estar Pero lo que no te das cuenta es que a veces llegas a hacer amistades Que ni siquiera tú te planteabas al principio Cuando entré en la empresa no me planteé Que pudiese Que pudiese cogerle a lo mejor tanto cariño O llegar a coger amigos Y bueno la verdad es que pues eso Un saludo para Lito Un saludo para Sergio También un saludo para Pablo Para Josabel Pues eso para un montón de gente de la empresa Que me hizo sentir como si estuviera en casa Me hizo sentir como si fuese uno más Lo digo en serio eh Me hicieron sentir pues eso Como si fuera uno más de la empresa O sea que Chicos Compañeros un abrazo enorme Y nada vamos a empezar ya con las preguntas Que bueno esto Este primer episodio es así un poco más No tostón Pero si que como tuve que explicar todo Pues de que iba el juego Tuve que explicar también un poco Pues eso Que ya acaben las prácticas y esto Pero bueno ya empezamos con las preguntas Que elegir para hoy Y la pregunta primera Que me soléis hacer bastantes Bueno alguna La tengo escuchado más veces Es Como puedo empezar en Youtube Pues bueno Empezar en Youtube Es muy fácil Simplemente Si esto os gusta Si de verdad os gusta Y queréis hacer algo Que veis que tenéis Pues eso La capacidad de hacer Como ya pueda ser Pues grabar videos de juegos Grabar vlogs O diferentes cosas Pues la verdad es que Os animo a todos y a todas A que si queréis Os podéis crear un canal Y difundir pues eso Lo que os Madre Ahora vuelva Y podáis difundir así Pues lo que queréis Alguna vez Tengo escuchado algún comentario De alguno de vosotros Que me decís Hombre Quiero empezar en Youtube Pero es que Es muy difícil Tío Subo videos O subo tal Y no sé No llega nadie a mi canal O a lo mejor Tengo uno o dos Suscriptores Os tengo que decir Que no os desaniméis Nada con eso ¿Vale? Porque si que sé Que al principio Es muy difícil Pues al principio No tienes Eso Tienes a lo mejor El apoyo de pocas personas Y no lo notas Pero poco a poco Os digo que si os esforzáis Y si hacéis lo que os gusta Sobre todo Sobre todo Si hacéis lo que os gusta Vais a Vais a conseguir Vais a conseguir Todo lo que os propongáis Os lo digo de verdad O sea que Si esto os gusta Si queréis hacer un canal En Youtube Y queréis subir videos Si queréis grabar juegos Si queréis grabar vlogs Si queréis hacer algo de esto Que os gusta Ánimo Os animo a todos A que empecéis En Youtube Y lo hagáis ¿Vale? Y nada La siguiente pregunta También Es una de las Que más me soléis Dejar en comentarios Y lo suelo Explicar bastante Y es Que me preguntáis Si voy a grabar Más GTA Eh Si que voy a grabar Más GTA Lo que pasa Que lo que Tenéis que entender En este caso Es que yo por ejemplo La serie de mods Cojo y digo Vale pues voy a grabar Y me pongo a grabar Directamente si puedo ¿Qué pasa? Que para grabar GTA Eh Aparte de poder yo En ese momento Tienen que poder Mike Y Y tiene que poder A lo mejor Zeldugues O dependiendo de la persona Con la que grabe Tenemos que depender O tenemos que coincidir Para poder grabar los dos Entonces Ah Ese es el El problema que Que hay a veces Con la serie de GTA Que a veces Mike No tiene tanto tiempo libre Para grabar Y yo como últimamente Tampoco tenía Mucho tiempo libre Pues Imaginaos lo que era Tener que coincidir Para grabar Por eso no estamos Tanto GTA Pero bueno Que ahora en veranito Espero que Mike Eh Yo ahora tendré Más tiempo libre Para Para grabar más Para traer más series Nuevas cosas Que ya tengo Algunas cosas pensadas Y bueno Espero que Que Mike También tenga Más tiempo libre Tenemos que hablar más Y a ver si grabamos Y por eso no os preocupéis Vale Que a lo mejor Si no grabo GTA O si no grabo otra serie Es por algún problema De coincidir O con otra persona O algo así Vale Y nada Otra de las preguntas Es que me preguntáis Muchos también Bray ¿Cuándo ¿Cuándo vas a hacer Más curiosidades tío? Que la verdad es que Grabas Hace ya bastante Que no subes vídeo Y nada Curiosidades Si que depende Solo de mi Y ahí si que Os tengo que decir Que seguramente Dentro de poco Traiga un nuevo episodio De curiosidades ¿Qué pasa? Que curiosidades Lo que voy haciendo Es ir recopilando En vuestros comentarios Nuevas curiosidades Que no enseñé Y entonces voy Recopilando Y recopilando Y recopilando Para traeros Un episodio completito Entonces Ese es el tema Y nada Por eso Por eso Pues A veces No traigo curiosidades Tan seguido Simplemente Por eso Porque es Una de las series Que van más Lentamente Que tengo que ir Recopilando curiosidades Nuevas Que tengo que ir Preparando las curiosidades Para enseñarlas Directamente Y Por eso Por eso Es por lo que No subo Tan seguido Curiosidades O tan seguido GTA Esas son Las respuestas Y bueno Chicos Chicas Tenía pensado Responder Tenía Dos preguntas Más aún Apuntadas Aquí en En un folio De las que Me dejasteis Y Y nada La verdad es que Como fue el primer episodio Y me enrollé un poco Al explicar todo No me dio tiempo O sea que Nada Chicos Chicas Los dejamos Esas preguntas Para el siguiente episodio Para el siguiente episodio Y Junto con esas dos preguntas Y algunas más Que vaya recopilando En los comentarios Veo Pues Bueno Perdón Con esas dos preguntas Y con más que vaya recopilando Pues eso En el vídeo Este mismo En este mismo vídeo Aprovecho para deciros Que me dejéis Aquí en los comentarios Preguntas O dudas Que tengáis O cosas que queráis Que os responda Y ahora Os voy a pedir una cosa Antes de dejar Vuestra pregunta Fijaos Si Si en los comentarios Tampoco os digo Que os leáis todos Pero leeros unos cuantos Por si acaso Veis La pregunta que queréis hacer O la pregunta que Vais a A exponerme Si os fijáis Que aparece Una persona diferente La La preguntó En alguno de los comentarios Lo que podéis hacer Mejor Es darle like En vez de dejar otra pregunta Que diga lo mismo Lo que podéis hacer Es dejar like En esa pregunta Y así La pregunta que más likes Tenga Seguramente salga Casi fijo En los vídeos A no ser que sea Una pregunta De troll Seguramente salgan los vídeos O sea que eso Si tenéis alguna duda Cualquier duda Que queráis Preguntarme Dejarla en los comentarios Y si ya veis Que hay alguna Que dice lo mismo Votarle like Para que así sea mejor Y yo me organice Mucho mejor Para responder Las que más Os interesen O las que más Tengáis ganas De De saber la respuesta Vale Y nada Chicos Chicas Ya sabéis Si os gustó El episodio Y queréis más Like Y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls Y un saludo Y un saludo Y un saludo